Estamos de regreso y esta es la mesa de interlínea semanal. Gracias, Carmen Martínez, gracias, Javier Bravo, para este espacio de análisis y reflexión. Hola, don Lalo, buenas tardes. Bien, gracias. Oigan, pues lo que tanto estamos pidiendo al gobernador Márquez, que ya, que no nos cuente ahora, que definiera si iba a participar o no, y este discurso ambiguo que sostenía, parece que esta semana lo despejó de alguna manera. Creo que subsiste un poquito de ambigüedad. Sí, claro. Pero ya dice el que sí está en mesas donde le están tocando el tema de la posibilidad de una participación en la carrera panista por la candidatura presidencial. Esto sin duda marca un parte de aguas, algunos actores se pronuncian como Fernando Torres Graciano. No sé qué tanto lo empujó el tema de los cierres de campaña donde apareció una foto de Torres Graciano con Margarita Zavala, los avances de sus propios competidores internos o potenciales competidores en los cierres de los diferentes estados donde Miguel nunca se apareció. Y creo que esto amerita también revisar qué va a pasar en los próximos meses con la gobernabilidad de Guanajuato, con la gobernanza, mejor dicho, ¿no? El propio Márquez dice que quiere cerrar fuerte o algo así, comenta, ¿no? Ahorita tú nos dirás bien. Pero bueno, creo que este es el tema con el que podemos empezar esta interlínea y cerrar esta semana también. Yo creo que sí tuvo mucho que ver los cierres de campaña. No hay que dejar de observar que en Acción Nacional, digamos, tienen varios estados donde tienen buena cantidad de prerrogativas, tienen finalmente un músculo importante. Y entonces la presencia de los panistas en los cierres de campaña, en esta ocasión al menos, que yo sepa, fue prácticamente de iniciativa. Es decir, no fue como en los partidos, como en el PRI, que regularmente lo hacen, donde designan gente de estados donde no hay elección para que vayan a apoyar o a coordinar o a hacer algún tipo de tarea en los estados donde sí se hace. En este caso, me parece, no fue así, al menos en Acción Nacional. Y entonces la presencia se volvió de iniciativa. Y Fernando Torres Graciano lo mencionó, es iniciativa propia. Yo fui a apoyar al candidato de Aguascalientes. Que es su compañero senador. Que es su compañero senador. Además, y se presentó Margarita Zavale, pues aproveché y me saqué la foto, como si fuera un fan más común y corriente. El tema es ese, que se vuelve ya un tema más bien de iniciativa. Y en esa iniciativa se muestra un poco la intención. Yo creo que me parece el movimiento de Torres Graciano, hasta cierto punto, haciendo una jugada de poder quizás, porque finalmente ahí lo que le interesa es que el gobernador se pronuncie para entonces él asegurar también su propio proyecto. Pero bueno, esa es parte también del juego que están haciendo a nivel local. Tiene dos pisos esta sucesión. Sí, por supuesto. Entonces, si el gobernador se decide a ir, los que se suman son los aspirantes a nivel local. Y entonces ahí ya les asegura un cierto respaldo para el momento, si es que viene la designación, si viene por designación directa o bien por elección, pues bueno, si es por designación, pues entonces ahí cierra filas. Entonces, en esa tesis dura me parece que ya ahí es donde Miguel se vio obligado a salir con esta declaración de la que, hasta donde yo sé, no han hablado los demás aspirantes. Es decir, yo me dediqué, bueno, revisé si Margarita Zavala había hecho alguna mención sobre alguna reunión en el CEN, si Rafael Moreno Valle también había hecho lo propio, no lo han hecho, Márquez lo destapa. Ok, está bien, están reuniéndose y él lo que hace es clarificar que está ya siendo considerado, o al menos él se está considerando como un aspirante a la candidatura por la presidencia de la República. Además, en estas declaraciones el gobernador dice, así específicamente, he ido con algunos liderazgos del PAN, con diputados, con senadores, para hablarles, porque ellos quieren escuchar cuáles serían los proyectos que yo estaría impulsando y cuáles son los resultados que ya he dado. Entonces, claramente se ve que se dio una intención de analizar cuáles han sido los resultados que ha dado Miguel Márquez Márquez en estos años al frente del gobierno estatal, que bueno, ya sabemos, incluso los ha comentado, con la bandera de la atracción de empresas, que es uno de los principales apoyos. Y también dentro de la declaración él menciona que, bueno, Guanajuato hay una estructura bastante fuerte de apoyo a Acción Nacional. Entonces, él menciona que en las pasadas elecciones federales, incluyendo Felipe Calderón y la de Vicente Fox, que fueron las dos que logró Acción Nacional para llevarse para la presidencial, para la grande, Guanajuato fue el estado con los votantes que determinaron o que empujaron a que esta elección se llevara a buen término para Acción Nacional. Y bueno, señala, hace como un reflejo decir, yo estoy aquí en Guanajuato, yo estoy dando buenos resultados y acuérdense que también traigo una estructura fuerte que me va a estar soportando, no en caso de que yo sea considerado. Es como el mensaje ahí entre líneas que podemos observar ya del gobernador y bueno, pues va a ser interesante. Que me parece un poco falaz, porque la estructura panista de Guanajuato se va a tener que poner al servicio de cualquier candidato panista. Bueno, lo interesante es esa estructura, en este momento, ¿quién la lidera? Bueno, a ver, déjame revisar esto. Se convierte en un juego de ajedrez. Sí. O sea, Fernando Torres de Haciano está diciéndole a Márquez, pues no estoy contigo porque tú no estás conmigo, ¿no? Un poco. La foto tiene todo ese subtexto, ¿no? Es un piquete de costillas, sí. Pero supongamos que Márquez decide, sí voy por la candidatura, ¿no? Y que esta va a ser abierta, se va a una elección. O sea, que Márquez embarque y diga, participo y voy y le compito a Margarita, que cada vez se define más que Margarita no va a ser independiente por el éxito que está teniendo ahorita con estos movimientos previos adentro del pan. Bueno, ¿qué va a pasar con la estructura de Guanajuato? O sea, ya pasó una vez, hay que recorrer a la historia. Juan Manuel Oliva, dueño del PAN en Guanajuato, candidato a gobernador o aspirante a la gobernatura, apoyó con todo a aquel famoso caballo negro, ¿se acuerdan del nombre? Candidato en Jalisco. Alberto Cárdenas. Alberto Cárdenas, que quedó en tercer lugar en la contienda. Y el grupo de La Loma, muy incipiente en esa época, que en todo caso eran Sheffield y Villarreal, apoyaron a Calderón. Y ganó Calderón, no por el trabajo de Sheffield y Villarreal, ganó porque los panistas lo veían como mejor candidato. Si hoy va un Miguel Márquez contra una Margarita Zavala, Fernando Torres se va del lado de Margarita Zavala, y luego en la contienda interna por la candidatura presidencial del PAN, Margarita Zavala rasa en Guanajuato. No por el trabajo de Fernando Torres, porque vista la popularidad que tiene en este momento dentro del PAN, ¿cómo va a ser después el paso para que se define que una designación deje fuera un Ferran Torres y que no se haga una elección? Entonces, yo creo que hay demasiadas apuestas cruzadas en el camino que vino a desatar este tema de la foto, luego el destape de Miguel Márquez. Vamos a ver quién es más hábil para mover las piezas en los próximos meses. Yo percibo una suerte de faraonismo con este asunto de Guanajuatizar al PAN, donde el panista guanajuatense, o bueno, los líderes que en este caso tienen cierta estructura, dicen, bueno, Guanajuato es el que hace campeón al PAN a nivel nacional. Si necesitan ganar elección presidencial, bueno, confíen en Guanajuato, confíen en los guanajuatenses. Y le apuestan mucho a ese discurso que no es infalible, como bien lo dices. Es decir, el hecho de que se entregue una estructura o que se hable de un Estado, no hablamos de una condición nacional. Yo creo que es muy específica la coyuntura. Guanajuato, al final de cuentas, es un panismo, sí, muy recalcitrante, sí, muy fiel, sí, muy leal. Cuando tuvieron problemas de divisiones, mucho se presumió, que Guanajuato es una de las militancias más ordenadas, pero yo diría más subordinadas, digo, al final es parte de un panismo que se sostiene y se toma del poder que tienen a nivel estatal. Ese, digamos, tener, digamos, los cargos completos en muchos municipios, en el mismo Congreso, pues eso es lo que fortalece y eso es lo que ha hecho que, de cierta manera, la militancia del PAN en Guanajuato tenga cierto orden, comparado con otros estados, donde han tenido que recurrir a alianzas, pues ahí, digo, medio raras, ahí con el PRD. Pero el tema es ese, que de pronto se suben en una soberbia de decir, bueno, aquí nosotros tenemos la estructura y si quieren tener una buena contienda nacional, pues bueno, ahí está Miguel Márquez y además cuenta con una estructura. Yo creo que ese no es los supuestos, yo creo que lo rememoras bien. Y yo creo que habría más cosas que elegir, más cosas que analizar en el proyecto de Miguel Márquez y él tendrá mucho más que ofrecer que suelo decir, Guanajuato, lo tengo de mi lado. Y yo creo que esa es la parte importante y es la que él deberá también de definir. Necesita más cartas sobre la mesa para que el CEN de alguna manera confíe en esa apuesta. Sí, efectivamente. Bueno, ya hay también comentarios de mi propio Miguel Márquez, donde dice que va a pedirle el consejo a Vicente Fox Quesada, que es uno de los… Era una periodista ya Vicente Fox, ¿no? Pues Vicente ya está como nadando ahí en el limbo, es expanista. Y después de pronto sus comentarios todos alaban a Enrique Peña Nieto. Desde la campaña. Desde la campaña. Y siempre cualquier decisión que hace Enrique Peña Nieto, Vicente Fox le da el punto de vista bueno. Y ahora Miguel Márquez dice que va a pedir una reunión con este expanista, expresidente de la República, para ver qué consejos le puede dar ya para la elección. Yo distinguiría la militancia del PAN en Guanajuato de la votación del PAN en Guanajuato. La votación del PAN en Guanajuato, que rebasa ampliamente la militancia, es muy fluctuante. Fluctúa de elecciones intermedias y elecciones presidenciales, pero entre elecciones presidenciales también fluctúa. Y yo creo que en el año 2012, cuando se elige a Márquez y se elige a Peña Nieto, hubo voto diferenciado. Yo recordaría que Josefina Vázquez Mota perdió en León y Márquez perdió en León. Fue una votación que se comportó de manera muy distinta. Bueno, entiendo que Márquez ganó por un breve margen, Josefina perdió y Salim se derrumbó. Hubo voto diferenciado. Recuerden el reportaje de la revista Proceso de hace unas semanas, donde se habla del pacto de Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto, para que en el Estado de México, alrededor de 250 mil panistas, cambiaran el sentido de su voto a favor de Peña. Recuerden la elección de Felipe Calderón, cuando Felipe Calderón, pactado con él, Alba Ester Gordillo, logró que en muchos estados, gobernadores, pristas, variaran en el sentido del voto, contra Madrazo y a favor de Felipe. Entonces, lo que define una elección presidencial no es Guanajuato. Exactamente. Esos arreglos que se hacen en muchas partes para, bueno, por lo menos así lo han marcado, dos elecciones presidenciales ya con estos dos testimonios, de esos pequeños copetes y cosas que se le sacan en cada Estado. Guanajuato, sin duda, en el año 2006 con Felipe Calderón, fue muy importante porque aquí el PG casi no sacó votos. Fue el voto anti-PG. Y creció mucho. Fue el voto anti-PG. De hecho, estaba dos a uno. Y la gente se hace muchas bolas con ese tema de que los 250 mil votos que sacó de ventaja Felipe salieron de Guanajuato, que hasta vinieron aquí a hacer varias auditorías, ¿se acuerdan de la elección cuando la cuestión de voto por voto y casilla por casilla, que estuvo aquí Claudia Sheinbaum? Pero eso está en todo el país, digo, no son los votos de Guanajuato. Bueno, nada más concluyo con esto. Una cosa va a ser la elección del candidato del PAD, que es lo que está ahorita en el horizonte, y otra muy distinta a la del candidato presidencial. Y sí creo que Márquez hace muy mal en tomar como un ícono ahorita a Fox, que ni siquiera lo apoyó cuando fue candidato a gobernador, pero se tuvo que refugiar en Medina, ¿no? No, bueno, y la verdad es que yo diría lo mismo, se recarga demasiado en el argumento de Guanajuato, Guanajuato, cuando realmente el Estado, como dices, este, vamos, el voto duro es uno, pero el resto de los votos, que son muchos más, ese es el que está en constante cambio, ¿no? Fue muy cambiante en el 2012, fue muy cambiante en el 2015 también. Vamos, si el PAN recuperó muchas alcaldías, también hubo otros estados, otros municipios, perdón, donde también el PRD, este, el Partido Verde, ¿no? El MOPRI, este, también tuvieron muchísima alternancia. Entonces, realmente ese argumento me parece todavía muy pobre, pero más pobre se me hace que Miguel Márquez defina sus aspiraciones todavía pensando siempre en el universo local y no piensa en el universo nacional. No manda mensajes nacionales. No manda mensajes nacionales, así es. Y lo que señalamos en la pregunta creo que es muy sintomático, el hecho de que entre a un partido de fútbol en la cadena ESPN, pues yo me parece que todavía le carece mucho, ¿no? No le ayuda muchísimo. Sigue siendo espasmódico. ¿Les parece que tocamos otro tema? Claro que sí. Tiene que ver, porque esta semana yo creo que tocamos dos ángulos de la forma de gobernar de Miguel Márquez Márquez, el gobierno que le encabeza en Guanajuato, dos exclusivas de Zona Franca. Uno fue el tema de cómo se están tomando decisiones en el sector educativo, cómo se están privilegiando mucho a cuadros panistas, a funcionarios o exfuncionarios panistas por ocupar puestos que deberían ser para académicos, cómo los académicos están siendo medidos por su capacidad de maniobra política para favorecer también intereses del propio régimen y no por sus logros intrínsecos en el trabajo que desarrollan, cómo se pagan favores también con puestos educativos. Todo esto muy alejado de los niveles de excelencia académica que se perseguían, por lo menos de palabra, en la creación de una Secretaría de Innovación, Educación Superior y Ciencia, etcétera, o como se llame, la CISES. Pero por otro lado, y en otro aspecto, publicamos esta investigación también exclusiva de Zona Franca de Kenia Velázquez de la forma que está operándose en Guanajuato el sistema de salud pública con un asunto específico que es el combate al dengue, que al parecer es diferente que en otras partes del país, donde si bien se ha tenido éxito en que sea un estado de baja incidencia, por otro lado empiezan a surgir voces de ambientalistas que manifiestan lo peligroso que puede ser una estrategia masiva de fumigación en ciudades, sobre todo en el principal corredor, en el Corredor Industrial del Estado, que puede tener consecuencias. Y sobre todo, de lo más delicado, el hecho de que no se esté privilegiando la realización de estudios para saber cómo puede esto perjudicar a la larga. Y que no más nos quedemos con dos versiones encontradas. La de grupos ambientalistas aún reducidos, que dicen esto es peligroso y está afectando y puede estar provocando ya algún tipo de consecuencias en animales, en fauna y en humanos. Y la oficial que dice estamos bajo normas internacionales, estas sustancias se usan en todas partes y vamos a seguir aplicándolas porque están dando resultados. Bueno, son temas que se van a venir a debate, cómo se gobierna en Guanajuato, que quizás ahora no más los vemos aquí, pero que si Marx ahora sale y plantea que quiere ser presidente de la República. Y agregaría una más, el tema de las políticas hacia las mujeres o de los derechos de los homosexuales y de las minorías, donde vemos discursos encontrados entre el propio gobernador y algunos hombres de confianza, como es el coordinador en el Congreso. Bueno, esto para revisar, que ahora va a venir una lupa diferente para ver qué es lo que está pasando en Guanajuato, que hasta ahora no ha habido, porque parece ser que hacia afuera todo el mundo ve que el Estado está muy bien. Claro, se presume lo bueno, los buenos indicadores, si se dejan los temas que nos impactan los guanajuatenses, estos no se han ido analizando, seguramente se van a analizar. Y hablando específicamente del tema educativo, es evidente ya con lo que hemos estado investigando, que efectivamente los puestos en la Secretaría de Educación, concretamente los institutos tecnológicos están dando a gente que sigue los intereses de Miguel Márquez Márquez del gobierno estatal. Y bueno, lo vimos en el caso particular del profesor Raúl Ricardo Díaz Contreras, quien estaba a cargo del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. Por ahí una diferencia de que él quiso hacer las cosas de manera correcta al firmar un contrato colectivo de trabajo con la fecha en la que verdaderamente lo estaba firmando y no seguir una indicación expresa del Secretario de Educación, pues fue retirado del cargo de una manera tajante. Y todavía el gobernador Miguel Márquez Márquez dice, bueno, es que tenía problemillas con los maestros, no tenía un control de la plantilla docente, no tenía un control de los alumnos, pues tenía que salir. Entonces, ahí hay una reafirmación de parte del gobierno estatal de que efectivamente no estaban conformes, como dijo Eusebio Vega en la conversación que grabó el propio Raúl, no había esa empatía. Entonces, si no tienes empatía con el gobierno, aunque sea un tema educativo y seas muy buen académico, tengas un currículo impresionante y tengas un doctorado en Cataluña, pues si no sigues las indicaciones que te estamos dando, si no nos sirves para lo que estamos buscando, que es el tema sindical, el tema del control, el tema de tener a los maestros de cierta forma alineados a lo que nosotros queremos en la Secretaría de Educación, pues entonces no nos sirves. Es evidente que esta reacción. Sí, prohibido respingar, pareciera ese el mensaje. Yo creo que es una muestra más de algo que ya veníamos observando en Miguel Márquez, que era el que prevalezca y se privilegie la lealtad hacia su línea de gobierno, sea cual fuera, positiva, negativa, como sea, pero que sea leal a la línea que él marca. Y eso es lo que cuenta. Si es incapaz, si es un funcionario inepto, no importa. Si es leal, tendrá un espacio finalmente en la administración estatal. Muchas veces hemos visto cómo hace los cambios y muy pocas veces hace incluso despidos. Los despidos no los hace en la primera plana y en el primer orden de su gobierno. Hacen roques, cambia de lugar, los modifica, los pone en un lugar, luego los cambia. Bueno, realmente ese es un mensaje que envía. Y realmente quienes le hacen señalamientos, que me parece sensato, en el caso concreto del Tecnológico de Purísima, si le están dando a firmar un documento de manera extemporánea, con una fecha trazada antes de la constitución del Tecnológico de Purísima, para de alguna manera ahí hacer un madruguete a los trabajadores que pertenecen a esa institución, para sindicalizarlos realmente sin su consentimiento. Porque ellos ya tenían en ese momento la posibilidad de conformar su propio sindicato, que pertenecían a otro tecnológico, ya autónomo. Bueno, entonces, esa falta de control a la que menciona Miguel Márquez, pues es esa, ¿no? El haberle cuestionado, el haberse negado, el haber puesto peros quizás en algún momento. Y entonces ahí es donde realmente sale la luz y empezamos a revisar los demás tecnológicos y empiezan las posiciones y los relevos en los institutos que han empezado a crecer realmente de una manera extraordinaria, que me parece es benéfico, pero ese beneficio se empieza a volver negativo cuando vemos que esto realmente está sirviendo para colocar a personas ya, a lo mejor no vanistas, pero sí personas que siguen la línea del gobernador, que tienen una cercanía con él, pues bueno, pues tienen más puestos de trabajo para poderlo repartir entre sus amistades. Y hay dos varas de medir, ¿no? Porque por ejemplo vimos ayer como un grupo, bueno, pues casi todos los estudiantes del plantel del CECITE en Guanímano lo toman quejándose de... respaldados con una buena parte de la plantilla de los maestros. Los maestros, así es, en protesta por la actuación del director, por represalias a los maestros y también por un regaño que incluyó una zarandeada a una alumna, ¿no?, con violencia física prácticamente. Pero la respuesta del CECITE en este caso no es cesar a este profesor o suspenderlo a este director, sino regresarlo a su base en Pénjamo, donde había salido. Sabemos que es panista, creo que fue candidato a algún cargo de elección o ocupó algún cargo de elección anteriormente. Entonces, sí hay dos varas de medir. Y bueno, lo que pide el doctor Raúl Ricardo Díaz... Díaz Contreras. Díaz Contreras. No es algo extraño a Márquez, que como tú dices reubica a todo el mundo. Me acuerdo de un caso, Rafa Díaz, el exdirector de TV4, que salió ahí para acomodar a Juan Aguilera, que venía de Comunicación Social, ya está trabajando en el gobierno del Estado en una plaza de analista, ahí en la dirección de estrategia. Entonces, dices, bueno, sí aconestamos que hay compromisos. Cuando a Raúl Ricardo Díaz le ofrecen te vamos a reacomodar, pues él sin duda cree. Dice, bueno, en este gobierno a nadie corra, a todo el mundo reacomoda, pero resulta que a él no. Bueno, realmente los merecimientos ahí están, digo, el currículum ahí está. Digo, es normal, el mismo profesor lo ha mencionado, no tengo problema, yo sé que también los ciclos se cumplen, pero el problema es el trato que se le da a alguien que trabaja con un objetivo claro, que muchas veces no pudiera ser el objetivo que sigue el gobierno. Y yo creo que el tema del sindicato es crucial. Y yo creo que en estos movimientos, en esta forma de trabajar y de evaluar precisamente a los funcionarios, empieza a prevalecer esto, y con esto pasó el tema del dengue, como muchos otros, pareciera que estamos destinados a trabajar en este gobierno sobre la raya, sobre la línea. Cuando hablamos de temas ecológicos, cuando estamos hablando de temas como la calidad del aire, bueno, no estamos tan mal. Estamos dos enteros debajo de la norma. O la inseguridad. No. El tema del dengue, bueno, pues es una sustancia permitida bajo los parámetros permitidos. Es dañino, pues sí, pero en cantidades excesivas. Bueno, el tema sería la supervisión. Y cuando estamos hablando de seguridad, lo mismo. Ahí estamos en la media nacional. Bueno, la media nacional, pero comparado contigo mismo, estás rebasando 400% cada año el nivel de asesinatos. Bueno, pues estamos dentro de la norma, dentro de los parámetros. Y eso me parece que es una forma muy laxa de él mismo medir y evaluar a sus subordinados. Preocuparía mucho que ese fuera el criterio bajo el cual supere el programa Impulso. Por supuesto. Que no busque de verdad una inversión de esa magnitud impactar en serio en los niveles de pobreza y desigualdad en Guanajuato. Y bueno, te falta un caso, que ahí ni siquiera se han cumplido los parámetros que es el programa Escudo, todo lo que prometieron. Que también es parte de eso. Y que no se acepta, ni hay autocrítica al respecto. Bueno, decía falta de control de los estudiantes, pues falta de control también en otras áreas, y donde no he hecho despidos. Y yo creo que el área de seguridad es una preponderante. Y el programa Escudo es una gran inversión que hasta el momento, pues bueno, los resultados en el día a día no ha dado resultados. Ya lleva dos años de operación. Y carísimo. Y además, los únicos resultados que de pronto las criterias de seguridad pública del Estado comenta es el asunto de los huachicoleros. Pero de ahí en más no vemos que haya un resultado concreto del programa Escudo en el índice de homicidios. Para nada, no se ve absolutamente nada. Ni siquiera en la recuperación de vehículos hay un resultado concreto en este sentido. La gran cantidad de huachicoleros que detienen, lo único que habla es del incremento de este delito, porque muchísimos más siguen sueltos. Y el delito no se acabe, seguimos siendo un Estado con un alto nivel de tomas clandestinas. Bueno, pues estaremos atentos a qué pasa con la evolución de estos temas, tanto con la intención de Miguel Márquez de fortalecer su participación en la política nacional, como con los mensajes que manda de dos maneras, con su propio discurso, que aún no aparece en un discurso nacional, en Márquez, y con las políticas públicas que apliquen Guanajuato. Que yo insisto, van a ser sometidas ahora a una especie de auditoría de la opinión pública, si es que el gobernador decide plantearse en serio la posibilidad de incursionar en la política nacional. Y incluso el éxito, incluso el éxito de la atracción de inversiones va a tener que ser revisado temporalmente y cronológicamente, porque realmente el grueso de las empresas yo creo que estuvieron llegando hasta un poco antes de que iniciara este gobierno. Las inversiones amarradas. Realmente el gran logro de Miguel Márquez es Toyota, porque ni Mazda ni Honda. Pero vamos a ver cómo se reparten estas canicas. Yo creo que son dos grandes temas. El desarrollo económico, que el Producto Interno Bruto de Guanajuato se refleje ya de alguna manera en los salarios, porque eso es lo que sigue rezagando cierta parte de la población y el código penal. Que es yo creo que la última apuesta que tiene Miguel Márquez para disminuir los índices delictivos. Pues ya incluso en esta semana también, bueno, la semana pasada también el PRD salió a criticar el asunto de los sueldos, ha sido un tema bastante criticado. La atracción de empresas, incluso en el caso de Toyota, pues habrá también muchas otras cuestiones que revisar sobre este tema. Me tocas algo importante, porque el PRD lo hizo trayendo a un funcionario del gobierno de la Ciudad de México, ya en un tema evidentemente de peloteo electoral, ¿no? por Mancera. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, ¿les parece? Perfecto. Gracias, Carmen Martínez, gracias Javier Bravo. Bueno, creo que Carmen Martínez es la autora de esta investigación sobre el tema de las decisiones políticas en el área educativa. Y bueno, seguiremos con algunas exclusivas en los próximos días. Muchísimas, mucho trabajo. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos y nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias.